Capítulo 25 Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Y Hoxan engendró a Seba y a Dedan, e hijos de Dedan fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gracias por ver el video.